Y bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a este conversatorio con el objetivo de conocer cuál es el estado del manejo forestal sostenible aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos este convenio desarrollado junto al Servicio Forestal de los Estados Unidos en el marco del proyecto Manejo Forestal, implementado por la Fundación Futuro Latinoamericano y gracias al financiamiento de nuestros donantes del Servicio Forestal de Estados Unidos. El objetivo de este conversatorio es intercambiar experiencias sobre el manejo forestal sostenible en el Ecuador desde las miradas de diferentes actores, tales como empresa privada, academia, organizaciones de la sociedad civil, para promover aprendizajes y destacar las buenas prácticas en temas de manejo forestal sostenible en nuestro país. Solo para darles algunas aclaraciones a nuestros asistentes, les voy a comentar un poco de cómo se maneja esta plataforma. Ustedes tendrán disponible en la parte de abajo la sección de preguntas y respuestas. Ahí, mientras nuestros disertantes van a ir explicando un poco cómo ha sido la implementación de sus proyectos, buenas prácticas y sobre todo desde su conocimiento en tema de manejo forestal, ustedes pueden ir poniendo las preguntas dirigidas a cada uno de ellos o de forma general. Al final del panel de este conversatorio, vamos a poder responder las preguntas que se vayan surgiendo y vamos también a poder dar la palabra a las personas que deseen interactuar en vivo. Por el formato de este webinar, de este conversatorio, no vamos a poder encender las cámaras de las personas que nos están acompañando, pero sí escucharles. Y bueno, con estas indicaciones, también van a encontrar disponibles posteriormente al evento la grabación de este conversatorio, así como las presentaciones de los disertantes y también algunos mensajes clave que de seguro lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Así que sin nada más, les deseo éxitos, les agradezco muchísimo a nuestros panelistas que nos han acompañado y nos han brindado su tiempo para la realización de este conversatorio en nombre de la Fundación Futuro Latinoamericano. Les agradecemos muchísimo por brindar su tiempo a este espacio y sobre todo conocer desde su experiencia profesional, personal, las mejores prácticas implementadas en cada una de sus actividades. Así que con esto le doy paso a mi colega Henry Quiroz y les deseo éxitos en esta jornada. Muy buenas tardes a quienes nos están viendo en estos momentos y participando en este evento. Quiero agradecer y para mí es un gusto estar aquí con colegas de amplia trayectoria en el tema de manujo forestal. ¿Cómo vamos a desarrollar este evento? Primero, Rosa Benavides, directora de Bosques del Mar, se va a hacer una presentación sobre la política. Luego, cada uno de mis colegas va a presentar una experiencia. La idea de este conversatorio es, a partir de las experiencias que hay, generar un espacio que a futuro nos permita compartir ideas y sobre todo cómo ir aprovechando y capitalizando la experiencia en beneficio de los bosques y de la gente. Ese es nuestro objetivo, reiterarles un agradecimiento a quienes están participando, a quienes están dando su tiempo y sobre todo que han logrado compilar toda su experiencia en apenas 10 minutos. Eso va a ser súper interesante. Entonces, sin más, yo quiero agradecerles, recordarles que están habilitados los canales para preguntas y gerencias y les voy a dar paso a Rosa Benavides. Por favor. Muchas gracias, Henry. En realidad, atendimos la llamada a última hora, pero aquí estamos. Recién vengo llegando de Río Bamba, así es que he tratado de llegar a tiempo. Creo que yo son... Entonces, me indicas. No sé si ya estoy lista para presentar. Sí, por favor. No sé si ya está. Gracias. Solo una aclaración. Al momento de presentar la pantalla completa no se ve muy bien. Entonces no vemos si está pasando la diapositiva. No sé si lo presentamos normalmente. Por favor. Ahí se ve mejor. Sí, ahí estamos bien. Gracias. Bueno, aquí atendiendo el llamado es un gusto para nosotros poder participar en este tipo de espacios justamente y no desperdiciamos la oportunidad porque desde la Dirección de Bosque y la Sociedad de Patrimonio Natural nos encontramos justamente iniciando en esta nueva gestión el trayecto hacia el manejo forestal sostenible. Es posible que es una deuda que tenemos, digamos, como institucionalidad, como ministerio. En estos pocos meses de gestión hemos hecho algunos, hemos gestionado algunos instrumentos que nos van a permitir en los próximos, en lo que resta del año, poder ojalá concluir con al menos dos cuerpos normativos. Entonces, me adelanto hablando de institucionalidad. Creo que todos conocemos el Ministerio del Ambiente, los dos viceministerios. Específicamente nosotros estamos en la Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quisiera aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa datos sobre el estado de los bosques en el Ecuador continental. Son 24.898.219 hectáreas del Ecuador continental donde el patrimonio forestal representa al 2022 el 57.97%. Justamente en el 2022 porque nuestro sistema de gestión de monitoreo de bosques, nosotros sacamos datos cada dos años. Entonces, todavía no hemos sacado del 2024 esto cuando finalice el año. La superficie boscosa del 2022 representó el 48.7%. Se puede ver una lámina donde, cómo se encuentra distribuido el bosque nativo en las diferentes provincias del Ecuador, donde hasta se ocupa el mayor porcentaje. En referencia al estado de los bosques, debo indicar que, veamos la parte de la gráfica, esto indica la variación de bosque nativo versus la deforestación. Desde el año 2000 hasta el año 2018 hubo una tendencia a la baja de la deforestación. Bueno, creemos, y no tenemos el estudio realmente levantado, pero creemos que esto se debió justamente a la generación de nuevas, a ver, sí, hasta el 2018 tuvimos una mejora en los ingresos económicos en la población rural debido a factores vinculados a mayor oferta de servicios, a servicios directos e indirectos en los procesos industriales como el petróleo, la minería, los proyectos estratégicos. Luego vemos que con la pandemia hasta el 2022, la deforestación tuvo una tendencia a la alza, lo cual creemos que puede estar asociado a la reducción. Se eliminó ese tipo de ingresos, pero sin embargo aumentó la demanda de productos específicos en el mercado, como por ejemplo la balsa y la pitahaya. Esto es lo que tenemos que evidenciar, lo hemos tenido conversaciones con EDF, que ya también hemos mostrado estos datos, que creemos que tenemos que, esta información que estoy transmitiendo, asentarla en un estudio. En referencia al SNAP hubo un incremento del 33% del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y un incremento en 10 veces de la superficie de bosque, del socio bosque, desde el año 2000. En referencia al Código Orgánico del Ambiente, debo indicar como todos aquí conocemos lo que era el patrimonio, lo que es, lo que está definido dentro del Código del Patrimonio Forestal Nacional, que involucra los bosques naturales y tierras de aptitud forestal, la forma de vegetación no arbórea asociada, son los bosques, los bosques y vegetación protectores, los bosques intervenidos y secundarios, y las tierras de restauración ecológica. Todo esto es lo que atendemos. Sin embargo, para efectos de medidas de conservación, promoción y fomento, se considera también dentro del Patrimonio Forestal Nacional las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales de producción, los árboles fuera de bosque y los bosques secundarios, encontrándose en tierras y en usos agropecuarios, sean voluntariamente asignados por sus titulares a producción forestal o servicios ecológicos. Con esta lámina solamente quiero mostrar las disposiciones que existen en el Código Landimiente para el Manejo Forestal Sostenible. Están nueve disposiciones, pero que todos los conocemos, no voy a dar lectura completamente a todos. Dentro de los proyectos e iniciativas que tenemos, voy a enmarcarme, dentro de... tenemos ligado al manejo forestal sostenible, está el extensionismo forestal. Tenemos el proyecto Sociobosque, que justamente intenta lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, paramos y otras formas de vegetación. Tenemos el proyecto de restauración de paisaje, Nacional de Restauración de Paisaje, que intenta recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes naturales. Tenemos nuestro Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, que justamente nos genera alertas, nos genera en los estados del bosque, el tema de deforestación que estaba hablando. En realidad, este sistema, creo que este año vamos a poder explotarlo y dar a conocer más información que estamos trabajando en... También en... Además de la deforestación, estamos trabajando en carbono, monitoreo de carbono, estamos trabajando en la degradación. Entonces, todavía esta gestión... Esperamos que este año tener noticias interesantes. Tenemos el proyecto del Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre, con el cual reforzamos el control y el tráfico ilegal de productos forestales maderables y no maderables. El programa Amazonía Sin Fuego, justamente estamos trabajando, y es de donde vengo ahorita, de Río Bamba, estamos trabajando en todos sus, digamos, en todos sus ejes para reducir la incidencia de los incendios forestales en la sierra y en la costa del Ecuador. Entonces, tenemos nuestro sistema de gestión de bosque y vegetación protectores, que constituyen una categoría de manejo y conservación del patrimonio forestal, porque sabemos que dentro de los bosques y vegetación protectores podemos hacer manejo forestal. En relación específica a manejo forestal sostenible, tenemos aquí cuerpos normativos que se involucran con el aprovechamiento forestal, tanto del Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Agricultura, los que están intrínsecos con control forestal y los acuerdos interministeriales que existen entre las dos instituciones. creo que no es necesario dar lectura a todos los acuerdos ministeriales que están en cada uno de estos, pero si es menester, volvemos en otro espacio a tratarlos. Hablamos sobre el tipo de planes y programas de manejo forestal en bosque natural y en árboles fuera de bosque. En bosque natural tenemos el plan de manejo integral, el programa de manejo forestal sustentable, el programa de manejo forestal simplificado. entre los árboles fuera de bosque es el programa de corte de árboles relictos, el programa de manejo forestal de especies pioneras, el programa de manejo forestal para árboles de regeneración natural y el programa de manejo forestal para árboles plantados. Además de esto, el formulario de corte de pibos indicamos que las licencias de aprovechamiento forestal tienen vigencia de un año y tienen una ampliación de nueve meses. Respecto a las guías de circulación, el acuerdo ministerial para la movilización de madera, el acuerdo ministerial 139, es la que nos permite hacer esta movilización desde el sitio de aprovechamiento hacia la industria. Aquí está un formato, justamente esto lo conocemos, de las guías de circulación. Tenemos el sistema de administración SAF. El sistema de administración SAF en esta gestión realmente está siendo revisado porque estamos intentando gestionar los recursos para que este sistema sea robustecido. Sabemos que el sistema, si bien nos permite hacer una administración, nos permite generar al momento estados de reporte, sin embargo tiene falencias que hemos intentado corregir a través de consultorías que no hemos podido todavía gestionar, pero tengo que indicar que es ministerio de esta gestión trabajar en estos meses de gestión en el sistema de administración forestal. Respecto a las estadísticas de programas de manejo forestal, justamente a través del SAF podemos indicar la superficie de manejo forestal, por ejemplo, desde el año 2018 al 2022, el porcentaje de superficie de manejo forestal, que el 70% proviene de árboles fuera de bosque, en el otro pastel indicamos en temas de volumen, en términos de volumen, en ese mismo periodo del 2018 al 2022, el 77% proviene de árboles fuera de bosque. Estos son los datos que nos permiten arrojar el SAF. Otra estadística que nos permite arrojar el SAF es justamente las provincias de donde proviene este volumen de madera, las provincias de origen que tienen mayor, digamos, frecuencia, es Esmeralda, Sucumbío y Orellana, y las provincias de Estino son Pichincha, Guayas, Esmeraldas, El Oro, y ahí va disminuyendo la curva. Dentro de las acciones para el fortalecimiento del manejo forestal sostenible, debo indicar que estamos, indicamos como acciones. A raíz de este año, 2024, se inició, ya tuvimos el inicio de la Estrategia Nacional Forestal, que es una acción generada que lo va a implementar FAO, con apoyo de REN y, obviamente, el Ministerio del Ambiente. Tenemos, estamos justamente en la actualización y construcción de normas técnicas del manejo forestal sostenible y de los profesionales forestales. Todos estos dos cuerpos normativos incorporan elementos de trazabilidad forestal. Como ya les comenté, estamos justamente en el fortalecimiento buscando los recursos para fortalecer el sistema de administración forestal, en la simplificación de trámites incluidos dentro de estos, se incorpora ahí un proceso para que haya más facilidades en la elaboración de programas, inscripción de registro, emisión de guías, etc. Justamente estamos tratando de que en este proyecto de manejo forestal en la comunidad ocupataz, continuar y las acciones que no se cumplieron, podamos seguir llevándolas, haciéndolas realidad. Estamos en coordinación con ECOPAR en estos próximos días, entiendo, el día de mañana, parece. En cuanto a la estrategia de mejora para el sistema de control forestal, bueno, no sé si todos conocen, hemos lanzado una convocatoria para justamente, para hacer esta estrategia, este marco, donde se, este marco que nos permita generar una normativa que no tiene el proyecto al momento. Como otra acción, está la segunda fase de la evaluación nacional forestal. Este es un trabajo que se ejecuta a través de FAO. Estos datos, los datos que arroja la evaluación nacional forestal 2, permitiría desarrollar acciones dentro de manejo forestal sostenible. Estamos automatizando dos cosas. El certificado de exportación e importación de productos forestales a través de la Alianza Global, este CUPIA. Estamos automatizando el certificado de procedencia legal y buenas prácticas forestales. Estamos trabajando en forma, todavía, iniciando el aplicativo para el reconocimiento de madera para el sistema de control forestal Colón 1-2. Estamos trabajando con el Instituto BASE en el diseño e implementación de un plan de mitigación de riesgo y de corrupción en la cadena de valor de la madera. Todas son iniciativas que, todo esto intentamos hacer, esperemos que podamos cumplir, digamos, la planificación de acuerdo a lo que tenemos establecidos. Además, estamos trabajando en el plan de acción junto a la GIZ, el plan de acción para la cadena de valor de la TAUA, que esto ya está por concluirse. El plan de manejo para el aprovecho de su ambiente sostenible de Guarango. Están saliendo unos términos de referencia próximamente para justamente en el tema de la comercialización, que es donde esta cadena, que aún siendo pequeña y quiere ser fortalecida, necesita trabajo. Estamos en definición de la Agenda Nacional de Investigación a través del Comité Científico Forestal, que ya ustedes lo conocen. A través de la FAO, Academia del Sector Público Privado y ONG. Hemos trabajado con el biovalor, con la GIZ, en la valorización de la biodiversidad en la costa y Amazonía. También, desde el conocimiento, el estudio poblacional de especies cites en el Ecuador, de las especies cero y caoba. Esto con la ayuda de RIM y la Universidad Técnica Particular de Loja. Todas estas acciones que he planteado son acciones que vienen desde el año anterior, pero básicamente la mayoría las estamos retomando y es menester de esta administración fortalecer el equipo y hemos gestionado para que salgan los... Sabemos que necesitamos ayuda, sabemos que necesitamos de la cooperación de las ONG, de la academia, para justamente cumplir nuestros objetivos. Es más bien, expongo y doy en conocimiento todas las acciones que estamos llevando. Son pocas las manos que tenemos aquí dentro de la dirección de bosques, así que cualquier ayuda en todas estas gestiones es muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora. Como ustedes ven, hay una infinidad de acciones que se están realizando y que incluyen la oportunidad de que todos participen. Es súper relevante agradecerle. Y vamos a dar paso a mi colega Nudia Caramillo para que nos ayude con la presentación de su ponencia. Muchísimas gracias. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Puedes poner en modo presentación? Exacto. Buenas tardes con todos. Realmente es un gusto participar en un conversatorio sobre manejo forestal sostenible. Es un tema que nos apasiona, sobre todo a los forestales o a los que estamos interesados en la conservación del ambiente. Así que muchas gracias por la invitación. Permítame presentarme. Bueno, yo soy Nubia Caramillo. Soy directora de manejo forestal en la empresa Verde Canandé S.A., que internacionalmente nos conocen como Hall Forest. ¿Qué voy a presentar yo? Voy a presentar un modelo de gestión forestal sostenible en la cuenca del río Canandé. ¿Quiénes somos? Hall Forest es una empresa forestal fundada en el dos mil veintidós. cuya misión es ayudar a comunidades ubicadas al límite de la frontera agrícola a mejorar su economía y a conservar sus bosques, ¿no? En base a la silvicultura sostenible, a la elaboración de productos de madera y al mantenimiento de los servicios ambientales. El área de influencia de Verde Canandé es como se puede ver en el mapa a la izquierda, donde esa línea roja que está marcada no es en la cuenca del río Canandé, en un área de influencia de 50 mil hectáreas. Aquí se asientan siete comunidades, colonas básicamente. Estas dependen mayormente de la extracción de madera, ganadería, cultivos de palma africana y cacao. ¿Qué objetivos tiene Verde Canandé? Conservar los bosques y ayudar a las comunidades a crear una economía en base a luces sustentables del recurso forestal. ¿Cuál es el problema? Una deforestación tropical. La deforestación tropical aporta con el 11% de las emisiones globales causadas por la expansión por la de la agricultura y ganadería. Abajo podemos ver el mapa, ¿no? Este es Esmeraldas y podemos ver qué ha pasado del 90 al 2018. Miren la cobertura en el 90, cómo estaba Esmeraldas en el 2000 y en el 2018. Esmeraldas es una de las provincias que tiene la mayor tasa de deforestación. En nuestra área de influencia es la línea amarilla. La línea verde que está al lado es la Reserva Cotacachicayapas. Fuera de las reservas, realmente la cobertura vegetal es inferior al 10% de la cobertura original. ¿Qué oportunidades tenemos? Conservar y restaurar los bosques, ¿no? Y esto también puede aportar en el 30% de la reducción de emisiones de CO2 programadas para el 2030. Pero, ¿cuál es el problema? Que actualmente no existe un mercado mundial de carbono para subvencionar la conservación. O está en desarrollo y esperamos que pronto podamos tener esas subvenciones. ¿Cuál es la propuesta de Verde Canandé? ¿O qué se propuso Verde Canandé bajo esta problemática, no? Bueno, trabajar en la innovación en toda la cadena de valor forestal. Dentro de esto está crear una empresa forestal mixta y con fines de lucro. Cuando hablo de mixta, me refiero que es una empresa con inversión privada e inversionistas comunitarios. No es una empresa comunitaria. Es una empresa con fines de lucro, con inversionistas privados e inversionistas comunitarios. Mezclar en sus productos una variedad de especies de madera y que todas tengan el mismo valor. Que el bosque no tenga, bueno, estas son especies comerciales, estas no son comerciales, sino para nosotros todas las especies tienen el mismo valor. Manejar sosteniblemente los bosques y aprovechar de 50 a 80 especies comerciales, todas comerciales. Cosechar un pequeño porcentaje de cada especie para mantener la biodiversidad y en base a la posibilidad silvícola de los bosques. Manejar y aprovechar el bosque con actividades de bajo impacto. Innovar y dar valor agregado localmente. Generar capacidades locales, generar empleo local. Ubicar los productos en mercados verdes internacionales. E involucrar al cliente en la conservación de los bosques. ¿Qué resultados hemos conseguido? Tenemos desarrollado un modelo de gestión que se implementa a través de una alianza pública-privada. Donde está el MATE, la comunidad, la empresa privada, ONGs, la academia y CFOA. Aquí en las láminas podemos ver algunas imágenes de, digamos, de este intercambio de experiencias y capacitación, sobre todo con funcionarios del Ministerio del Ambiente. y universidades de, sobre todo de otros países, de Colombia, de Perú y estudiantes, ¿no? Estudiantes y comunidades de otras zonas, tanto de la Amazonía como de la costa. ¿Qué más hemos conseguido? Contar con una empresa que trabaja en todos los eslabones de la cadena de valor forestal, desde el bosque, ¿no? Desde el manejo del bosque, hasta entregar los productos al mercado, al mercado internacional sobre todo. Perdón. Ahí había un video. ¿Qué más hemos conseguido? Elevar el valor del bosque nativo mediante el uso de la mayoría de especies. Actualmente tenemos 60, 80 especies que estamos utilizando. Nosotros no elaboramos productos de una sola especie. Todos nuestros productos tienen una mezcla de especies. Por ejemplo, si vemos el dibujo o la foto que está a la derecha, este es un piso de ingeniería. La capa de arriba es una especie tradicionalmente comercial y las dos capas de abajo son especies tradicionalmente no comerciales, pero que tienen la misma contracción, expansión y la misma densidad, pero que tradicionalmente no eran comerciales. Esta pieza se vende toda como que la madera es una especie comercial. Entonces, todas las maderas tienen el mismo valor. Solo por poner un ejemplo. ¿Qué más? Tenemos, hemos conseguido innovar productos con alto valor agregado y aquí podemos ver algunos de ellos. Tenemos tablas para picar, encimeras de mesa, encimeras de cocina, paneles para pared, pisos. La innovación realmente es muy importante. Dar valor agregado e innovar productos para vender a mercados, sobre todo que reconozcan esto, es muy importante y es ahí elevar el valor del bosque nativo. ¿Qué más hemos conseguido? Dar empleo a 98 familias, bueno, 98 familias a veces más, a veces un poco menos, de las comunidades locales, generando ingresos promedio de 9.200 dólares por año y se mantiene convenios con 800 proveedores. Esta es una foto de los empleados de la comunidad. Bueno, y nosotros también estamos ahí. Fortalecer las capacidades locales, es algo más que hemos conseguido. Las capacidades locales han sido fortalecidas en todos los deslabones de la cadena forestal, desde el bosque, aprovechamiento, estudios de tecnología de la madera, innovación de productos y mercado. Cada equipo ha sido capacitado dependiendo de los roles que cumple. Tenemos equipos de campo, tenemos equipos de planta, tenemos equipos de procesamiento, tenemos equipos de innovación dentro de la planta. Todos estos grupos han sido capacitados y son personas de las mismas comunidades. Por ejemplo, la jefa de planta es una persona de la comunidad que actualmente tiene su título de ingeniería, pero comenzó sin un título y comenzó trabajando en planta y ahora es jefa de planta. Entonces, lo que se ha hecho a lo largo de estos años es tratar de utilizar la menor asistencia técnica externa y formar capacidades locales para que ellos ocupen esos puestos. Adicionalmente, lo que se está haciendo con las capacidades locales es brindar capacidades a otras organizaciones, sean comunidades indígenas, sean universidades, sean estudiantes. Por ejemplo, esta misma semana tenemos la visita de los estudiantes de la Universidad de Nariño y que vienen con estudiantes que son de comunidades indígenas y afros de Colombia. Y así hemos tenido estudiantes de diferentes zonas, sobre todo de Perú y Colombia, que son nuestros vecinos, y obviamente de aquí de Ecuador. También hemos conseguido conservar y restaurar los bosques del área de influencia. Nosotros trabajamos en base a una zonificación y designamos los bosques en base a su aptitud. Por ejemplo, en bosques de propiedad de la empresa, designamos bosques para protección, los dejamos ahí solo para protección. Dejamos zonas que son susceptibles a manejo forestal. Hay áreas que ya están convertidas que les dejamos para restauración. Hemos logrado implementar un manejo forestal sostenible, el verdadero manejo forestal sostenible. Trabajamos desde el bosque, hacemos inventarios, censos, hacemos planes de manejo que van más allá de la normativa forestal. Trabajamos con un aprovechamiento de bajo impacto, tala dirigida, cuidando la regeneración natural, la calidad de la madera. Aquí podemos ver, por ejemplo, imágenes del aprovechamiento, cómo se movilizan las trozas por un sistema de cables, cómo se dimensiona la madera con un acerradero portátil que está en los cuarteles de aprovechamiento, cómo es el transporte de las piezas por un sistema de cables. La idea es no impactar mucho al bosque. Nuestro trabajo produce un mínimo impacto tanto al suelo como a la vegetación remanente del bosque. Actualmente estamos aprovechando, hacemos el aprovechamiento en base a la posibilidad silvícola y para este cálculo de la posibilidad silvícola utilizamos la información de parcelas permanentes, por ejemplo, crecimiento, mortalidad, reclutamiento, daños de aprovechamiento. Tenemos parcelas permanentes en diferentes hábitats, bosque primario, bosque con manejo, bosque con aprovechamiento tradicional, bosque secundario y con esa información nosotros hacemos cálculos de posibilidad silvícola, aprovechamos en base a esto o menos que esto. Ahora, por ejemplo, estamos aprovechando un árbol y medio por hectárea y nuestro, podríamos recuperar ese volumen, el bosque podría recuperar ese volumen en aproximadamente siete años, pero nosotros estamos determinando ciclos de corta de 20 años para causar un mínimo impacto al bosque. ¿Qué más hemos conseguido? Contar con información producto de las investigaciones de la dinámica de bosque, de lo que yo les hablaba de parcelas permanentes, tenemos investigaciones de aprovechamiento de bajo impacto, nuestro aprovechamiento es producto de mucha investigación de probar diferentes sistemas de aprovechamiento y hemos seleccionado los que producen el menor impacto. Hacemos estudios de propiedades físico-mecánicas de la madera, de trabajabilidad y determinación de horarios de secado. En nuestro caso, por el tipo de productos y por el tipo de mercado que manejamos, esto es muy importante. Necesitamos saber qué contracción, expansión tiene la madera, qué dureza, cómo se comporta la madera con diferentes tipos de adhesivos. El determinar horarios de secado, esto también es muy importante porque aquí las empresas conocen el secado de un grupo de especies, las que tradicionalmente son comerciales, pero como nosotros trabajamos con un paquete más grande de especies, ¿no es cierto?, como yo decía, de 60 a 80 especies actualmente, esperemos que más después, necesitamos ubicar, secar grupos de especies que se comporten de la misma manera. No podemos mezclar todas las especies. nosotros aprovechamos un pequeño volumen de cada especie para mantener la diversidad del bosque. Entonces, por eso tenemos volúmenes pequeños de muchas especies y por eso tenemos que clasificar qué especies se comportan de la misma manera para secarlas en paquete, ¿no? Estamos innovando productos, hacemos muchos estudios, esto es permanente y el tema de mercados, sobre todo mercados verdes. ¿Qué más hemos conseguido? Avanzar con los procesos de certificación y manejo forestal y cadena de custodia y con esto vamos a avanzar en la certificación de carbono. ¿Qué más? A ver, hemos conseguido vincular a la conservación de los bosques con mercados verdes internacionales y ahora también con el mercado nacional. Inicialmente pensábamos que nuestro mercado iba a ser solo internacional pero ahora con las pruebas en mercado nacional hemos tenido digamos buenas respuestas sobre todo para casas de un nivel más alto digamos. En este esquema ¿qué hace Verde Canandé? Verde Canandé se dedica a conservar los bosques y su carbono a fabricar productos de madera. El cliente de la construcción verde compra nuestros productos apoya la conservación y a la conservación y apoya la economía de las comunidades ¿no? Y el cliente obtiene un diseño único y una compensación de carbono por su proyecto. Bueno ese es un resumen súper chiquito de lo que nosotros hacemos así que si tienen preguntas con mucho gusto. Perfecto Lovia muchísimas gracias súper interesante vamos a dar paso a Luis perdón colega por el tal también que ha trabajado también bastante sobre el tema pero el paso estimado Luis si por favor puedes presentarte la pregunta muchas gracias Gracias Jerry y buenas tardes con todas y todos Jerry no sé si tú me ayudas con la presentación porque he tenido un problema sí perfecto en este momento mientras se proyecta quizás este yo comentarles rápidamente que lo que voy a presentar es una experiencia de un proyecto piloto así lo denominamos proyecto piloto de manejo forestal sostenible comunitario en una comunidad este de la amazonía en la provincia de pastaza una comunidad de de está ubicada en la provincia de pastaza esta experiencia fue generada a través de un convenio entre el ministerio del ambiente y se fue sí y nosotros apoyamos como el copar yo soy de copar a la implementación de este proyecto y nos encargamos sobre todo de la parte de manejo forestal en territorio como tal sí el proyecto si bien es cierto fue liderado y con por el ministerio del ambiente fue financiado por pro por pro amazonía con el apoyo administrativo del del penú por qué hace hicimos este proyecto en la amazonía y ahí tiene mucha relación con lo que presentó la señora directora es porque en la provincia de pastaza está la mayor cantidad de bosques y donde están también la mayor cantidad de nacionalidades hay siete nacionalidades allá y obviamente también hay unos altos niveles de pobreza entonces era importante poder hacer algunas acciones ahí sobre todo porque sus bosques son las primeras fuentes de ingresos que tienen y también porque era necesario dar algunas alternativas en estas localidades antes de iniciar quizás como un antecedente también mencionarles es que en las comunidades en las cuales estamos nosotros hicimos primero un sondeo de varios posibles escenarios con varios criterios y quedándonos en realidad como la comunidad de cupatas quedó en segundo lugar y la primera opción fue otro otro sitio que estaba más cercano incluso a los centros poblados sin embargo una limitante siempre para hacer manejo fuerza sostenible es que debemos tener todos los requisitos en regla que es lo lógico normal que sin embargo para las comunidades en teoría sí los tienen pero ya en la práctica en la práctica final con los papeles como tal no fue posible ejecutarlo entonces ¿qué hicimos con este proyecto? lo primero que hicimos todos los que somos forestales o que de alguna manera hemos estado relacionados con manejo forestal sabemos que debemos hacer primero una planificación ¿cierto? en función de esa planificación luego hacer un manejo civilcultural que incluye el aprovechamiento y luego de eso para cerrar la cadena de la madera es hacer un manejo de la madera y la comercialización como tal dentro de cada una de estas etapas fuimos cumpliendo varios procesos en los cuales eran claves para poder ir dando pasos en firme como por ejemplo en la etapa de planificación primero fue tener el consentimiento libre preinformado que es muy importante para sostener sobre todo las actividades a largo plazo también era necesario hacer una planificación integral del paisaje ahí nosotros cuando implementamos este proyecto todavía no está vigente el acuerdo ministerial para los PMIs que fomentó la dirección de bosques del Ministerio del Ambiente sin embargo ya lo aplicamos y también tuvimos ahí algunas insumos y lecciones aprendidas que pudimos obtener un inventario forestal y también un análisis de asociatividad quizás eso lo voy a detallar un poquito más adelante y en la parte de manejo civil cultural fue importante que primero definimos cuarteles y ahí una parte clave fue de qué tamaño hacer cada cuartel en función de qué era un manejo comunitario y siempre nosotros ahí conjugamos tres criterios que fueron claves el tema técnico sin duda es súper importante pero no menos importante es lo que en realidad quiere el propietario lo que operativamente el propietario puede hacer en función de esos tres criterios fue lo que fuimos definiendo en realidad cómo implementar este manejo comunitario muy importante el enriquecimiento luego en los claros de que se realiza aprovechamiento y este generar insumos para ir actualizando sobre todo la normativa en función de estas nuevas realidades que se van encontrando en el bandejo de la madera también se encontró algunos algunas novedades sobre todo porque hay algunas especies que tienen ataque de muchas plagas en cito también es muy importante contar con un centro de copio sobre todo que en la Amazonía hay lluvia y lluvios ¿no es cierto? tener en cuenta un valor agregado y sobre todo acortar la cadena la cadena de intermediarios para que para que el propietario de bosque tenga un mayor ingreso pasemos a la siguiente jersey quizás aquí con esta diapositiva contarles brevemente que es un poco los detalles de lo que hicimos en cada una de las etapas dentro de la etapa de la planificación nosotros hicimos un inventario igual creo que lo que también hacen o al igual que hacen por ejemplo en Parra de Canandé un inventario del bosque que queríamos manejar ¿sí? es decir esto lo hicimos a partir de que ya tuvimos el consentimiento de la comunidad y que vale mencionarlo que la comunidad como tal en un inicio no creía que el manejo forestal sea una estrategia de conservación si no lo mal entienden que el manejo forestal sostenible es igual a deforestación y creo que con el proyecto finalmente eso fue uno de los impactos que quisiera mencionar al final se pudo demostrar que con el manejo forestal sí se puede hacer una estrategia de conservación y es más los propietarios o los integrantes de la comunidad que estaban en un inicio en contra finalmente ahora son los más interesados en toda parte del proyecto ¿por qué el inventario si eso no pide la norma? un inventario multipropósito de todo el área y claro y aquí nos permitió hacer esto porque era un proyecto piloto y al ser piloto necesitábamos generar información generar también insumos que nos permitan ir tomando decisiones y básicamente el inventario fue para saber qué hay y planificar en función de lo que hay en el bosque y no en función de valores generales o de experiencias de otros lugares porque cada bosque cada incluso realidad de las comunidades es diferente y aquí lo importante mencionar es que encontramos más de 130 especies como 92 especies que las comunidades le conoce que son manerables y que ellos las utilizan como especies manerables sin embargo las especies que más o menos son conocidas y de alguna manera tienen un mercado son alrededor de 16 y la verdad con el proyecto solo logramos comercializar 7 y con dificultades entonces son cosas que nos han permitido conocer con el inventario y también llegar a una realidad al final otras actividades que realizamos fue necesitábamos incrementar el porcentaje de aprovechamiento esa era una de las metas que queríamos hacer con el piloto obviamente que fuera de las motosierras porque ya creo que hay bastante información sobre el porcentaje de aprovechamiento con los motosierras incluso en la normativa se menciona que el porcentaje de aprovechamiento es al 50% del volumen en pie y nuestra meta era lograr aprovechar un poco más de eso con la finalidad de que tener menos desperdicio en el bosque y obviamente así reducir la presión en los bosques lo que hicimos claro uno como forestal dice lo primerito es obviamente un aserradero portátil sería la solución y claro quizás el aserradero que te permite un mayor aprovechamiento son los aserraderos de cinta sin embargo en una realidad como Taria donde no necesitan abrir vías dentro del bosque donde tienen una una necesidad anual no más allá de unos 150 metros cúbicos había que también analizar qué aserradero portátil era factible de ingresar al bosque sin necesidad de que causara un gran impacto entonces luego de hacer varias comparaciones el aserradero que mejor cumplió esas expectativas y esos requisitos y criterios fue el aserradero Lucas Mill que es este muy parecido al aserradero que tienen en Verde Canandé el Peterson donde se puede hacer realizar cortes verticales y cortes horizontales de una vez con este aserradero se lo puede ingresar y generamos la experiencia ya en la comunidad de ocupadas otro de los temas que ejecutamos con el proyecto fue el tema de realizar un enriquecimiento es decir que las áreas donde se realizó un aprovechamiento de los árboles que eran factibles aprovechar cumpliendo con la norma técnica pero también con la parte de criterios técnicos con lo que querían la comunidad de los propietarios y con lo que era operativamente ellos operar sobre todo pensando en el futuro del post proyecto se aprovecharon aproximadamente en cada cuartel alrededor de 24 árboles lo que quiere decir que es más o menos un árbol por hectárea y con esto obviamente se cumplía esta meta de tener aproximadamente 150 metros cúbicos que se aprovecharía en cada cuartel por qué 150 metros cúbicos por qué 160 o más es porque la comunidad a pesar de tener una gran cantidad de bosques necesitan definitivamente el apoyo técnico para poder cumplir con todos los procedimientos que se necesita para tener la aprobación y la licencia de aprovechamiento por parte del ministerio es decir con 150 metros cúbicos en este entonces con nuestro proyecto piloto tuvimos el aporte gratuito del ministerio del ambiente con un asesor forestal para migrar todo este proceso actualmente son los excepcionistas forestales y que vale mencionarlo que nosotros estamos actualmente con una segunda fase igual con el liderazgo del ministerio del ambiente y ahora contamos con el apoyo de los excepcionistas forestales el tema de en el tema de enriquecimiento entonces se consideró las especies cuáles fueron aprovechadas pero también especies que estaban dentro del área de manejo por estar sostenible si quizás ahí es uno de los insumos que para poder aportar hacia la normativa la acusación de la normativa porque la intención es que estas especies que se siembra o que se plantan en estos claros obviamente puedan ser cuidadas por el propietario y para que eso suceda es importante poner las especies que les interesa obviamente que sean del intersitio y claro si es que solo ponemos especies que estuvieron dentro del cuartel o del área aprovechada no necesariamente están todas las que les interesa al propietario pero si consideramos las especies que están dentro del área de manejo forestal obviamente tenemos un mayor abanico y mayores posibilidades de tener especies que les interesa a los propietarios la siguiente este ejemplo el manejo forestal comunitario igual que el manejo forestal sostenible en general no puede ser sostenible si no logramos un encadenamiento productivo al llegar hacia el sitio final o hacia la comercialización para eso fue muy importante poder contar con un centro de acopio un espacio de secado de la madera con la finalidad de que podamos manejar la humedad de la madera y así poder también reunir la suficiente cantidad de madera para poder comercializarlo cabe mencionar que obviamente mientras más volumen de madera se tiene es más baja los costos y es más rentable sin embargo también para lograr eso con un apoyo del ministerio del ambiente es necesario impulsar una asociatividad nosotros todavía no lo pudimos lograr eso porque en ese entonces todavía no teníamos este un marco normativo secundario que nos permita operativizar eso pero eso es un poco la dirección a la que quisiéramos llegar con la finalidad de poder lograr asociatividad y con eso bajar los costos este centro de acopio que pueden ver esta es en la fotografía de la izquierda no es sólo para los propietarios con los cuales trabajamos sino es para todos los interesados de la comunidad que quieran hacer manejo por estar sostenible y aquí afortunadamente tenemos que la propia comunidad tiene un reglamento interno donde mencionan que la autorización obviamente al ser un predio comunitario para los socios o los posicionarios que quieren hacer manejo por estar sostenible la autorización que les da el cabildo es siempre y cuando lo hagan con este enfoque de manejo por estar sostenible eso nos está para nosotros apoyando y garantizando de que este centro de acopio se va a utilizar sólo con manera proveniente de manejo por estar sostenible el transporte el transporte al sitio de final hicimos varios análisis y nosotros en un inicio pensábamos vender la madera en Guayaquil porque los precios estaban súper más interesantes en términos generales sin embargo cuando uno se empieza a analizar el tema del transporte el tiempo de los días de viaje el tema de la alimentación el tiempo de los propietarios bosque etcétera etcétera finalmente concluimos que el precio más conveniente era en los sectores más cercanos que fue básicamente Puyo Ambato y Quito sin querer decir que con esto que se debería quedar siempre la comercialización ahí sino que con los volúmen que teníamos y analizando beneficio-costo fueron los mejores lugares para comercializar y con una mayor rentabilidad para los propietarios esta comercialización fue realizada por lo directamente por los propietarios el proyecto lo que realizó fue ser una especie de facilitador de todo el proceso pudimos acortar considerablemente toda la cadena de intermediarios que existe en la comunidad de Cubatas porque en todo el camino hasta llegar a Cubatas obviamente existe comercialización de madera y sólo para ponerles un ejemplo había una diferencia más o menos de unos 8 dólares entre lo que les compraban la madera en el lugar y lo que lograron vender ya el propietario en estos sitios digamos donde podamos llegar a un acuerdo sin embargo sin embargo creemos que todavía falta que se reconozca en realidad la madera proveniente de un eco forestal sostenible y ahí obviamente es un reto de sumar manos de sumar experiencia de sumar presupuestos de sumar este conocimiento con la finalidad de poder lograr ese fin porque si bien es cierto algunos propietarios de depósitos de madera o de centros de colección de madera estaban interesados en poder comprar la madera a un mayor precio sin embargo ya dado la oferta que existe también de madera obviamente no fue posible lograr un mayor precio sin embargo esperamos que en esta fase que estamos implementando lo podemos encontrar depósitos de madera que nos reconozcan un mayor valor a la madera proveniente de manejo de estar sostenible y comunitario la siguiente ejercicio ¿cuáles son los principales resultados que podríamos mencionar? uno de los resultados es que nosotros logramos planificar 16 cuartadas para hacer un aprovechamiento en cada cuartel de 150 metros cúbicos aproximadamente lo que quiere decir que en 16 años aproximadamente podríamos volver al cuartel uno y si son especies de enriquecimiento de un rápido crecimiento a los 16 años ya podríamos tener nuevamente madera aprovechable sin embargo también hay que considerar que en estos cuarteles quedan muchas especies ¿no es cierto? y árboles que no cumplieron con el diámetro mínimo de corta en este proceso entonces cuando volvamos al primer cuartel eso quiere decir que habrían los árboles enriquecidos pero también los árboles que quedaron en el primer aprovechamiento y que no cumplieron su ciclo o su diámetro mínimo de corta para poder ser aprovechados algo importante mencionar es que es clave el apoyo de los asesores a nivel comunitario sobre todo de los asesores del ministerio actualmente extensionistas porque si para el propietario ya es difícil pagar este pie de monte pagar a un regente forestal para que le ayuden en todo el proceso si es bien complicado entonces la mayor estrategia y además que cada familia no tiene la necesidad de sacar grandes volúmenes sino más bien es para sufrir sus necesidades anuales sobre todo de educación de salud y algunos otros temas digamos propios de la familia en este caso trabajamos nosotros con dos propietarios designados por la comunidad que los llamaron propietarios arriesgados porque como les decía en un inicio ellos creían que el manejo forestal no es una forma de conservación y la comunidad está muy enfocada a la conservación porque son también beneficiarios del programa del proyecto socio bosque lo que ya les mencioné anteriormente pudimos encontrar más de 130 especies 92 de esas son con potencial maderero de las cuales nosotros pudimos trabajar con 7 comercializar y logramos investigar dos especies más para que puedan ser comercializadas en el mercado por sus propias características ya que actualmente se comercializan porque se aparecen a otras especies como por ejemplo el chuncho pero no por sus propias características que sería lo ideal otro de los temas quizás a mencionar en la parte de los resultados es que lo que ya les mencioné anteriormente lo de las 7 especies aprovechadas se logró aprovechar con el Lucas 1000 hasta un 70% de cada troza y obviamente depende mucho de la calidad de la troza si son trozas obviamente uniformes si no si son trozas que no son huecas también como resultado podríamos mencionar es que existe una gran diferencia entre el volumen que se estima en pie y en realidad el volumen que está en las trozas ya para aprovecharse y el volumen obviamente cerrado y es básicamente porque mucho del volumen en pie son de árboles huecos o de árboles que tienen daños internos y ahí quizás una de las soluciones es utilizar por ejemplo estos barrenos con la finalidad antes de tumbar el árbol poder saber ya el estado que se va a encontrar y así poder tener más precisión en los volúmenes el enriquecimiento se realizó con 5 claros con 5 especies perdón en cada uno de los claros y se hizo un manejo de la regeneración natural la asociatividad hubiese sido clave poder realizarla no fue posible pero por ejemplo en el inventario si hubiésemos podido reducir el este podríamos reducir significativamente el número de parcelas en el inventario si es que se tenía si es que se tenía este obviamente podía ser la asociatividad veo que me están mencionando que ya no ya no tengo tiempo quizás pasemos a la última a la última diapositiva y quizás solo de para mencionar y con este termino es que entre los impactos más significativos que tuvimos con el proyecto fue demostrar que el manejo forestal sostenible sí es una forma de conservación y tal es así que el bosque se sigue conservando hasta ahora y que las áreas que fueron enriquecidas ya incluso ni se nota que fue aprovechado ahí por todas las precauciones de bajo impacto que se tomó el involucramiento de más o menos 300 personas tanto de la comunidad como visitantes externos que nos permitieron este compartir la experiencia entre ellos de universidades se hicieron estudios incluso a nivel más profundo de algunas especies a nivel de la madera etcétera etcétera y también participaron extensionistas que compartieron sus experiencias y tuvimos un interesante diálogo de saberes en la zona y también mencionar lo que ya mencioné anteriormente es que se escogieron varios aportes para actualizar la normativa forestal sobre todo a nivel de asociatividad y a nivel de porcentaje de aprovechamiento porque si seguimos trabajando por ejemplo con el Lucas 1000 vamos a tener un mayor porcentaje de aprovechamiento en función de ese mayor porcentaje de aprovechamiento la normativa actual no nos permitiría movilizar digamos ese porcentaje adicional de aprovechamiento que tendríamos creo que la última es solo para cerrar Henry muchas gracias por su atención y cualquier pregunta bienvenidos perfecto muchísimas gracias estimado Luis recordarles a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas y indicarles también que nuestros colegas les están respondiendo algunas y con esto vamos a dar paso a Carla Carla desde joven nos va a ayudar con una presentación respecto a este tema por favor muchas gracias Henry gracias a todos y todas denme un segundito para poner la presentación ya no sé si ahí ya todos lo pueden ver me confirma más gente ya bueno muchísimas gracias nuevamente buenas tardes con todos y todas mi nombre es Carla Salvador soy coordinadora nacional de CFOVE que es el grupo nacional de trabajo sobre certificación forestal voluntaria en Ecuador y somos los representantes del Forest Stewardship Council aquí en Ecuador les voy a hablar un poquito más que de todo lo que ya han hablado los colegas del manejo forestal sostenible pero un poco desde la perspectiva del trabajo que hacemos nosotros como organización nosotros somos CFOVE el grupo nacional de trabajo nosotros trabajamos y promovemos el manejo forestal sostenible como una de las alternativas de una de las iniciativas que justamente buscan combatir problemáticas como la deforestación y problemáticas como el cambio climático a través justamente del cuidado y la conservación de los bosques entendemos el manejo forestal como justamente un mecanismo y una herramienta para promover un manejo forestal para promover justamente una conservación de los bosques en el mundo y les voy a hablar de tres cosas simples uno es que entiendan cuál es el esquema que tenemos nosotros como organización como el Forest Stewardship Council y también qué es lo que está pasando en temas de manejo forestal sostenible en Ecuador hemos visto ya con los demás colegas con la directora nacional de bosques justamente algunas de las cifras de cuál es el estado en el que se encuentra el bosque nativo cuál es el estado en el que se encuentra por ejemplo el tema de aprovechamiento pero también cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros como organización de fomentar el manejo forestal sostenible qué es lo más importante y siempre me gusta iniciar un poco la conversación de esta forma los bosques constituyen el 31% de la superficie terrestre de nuestro actualmente y por eso es un ecosistema tan importante y que tenemos que conservarlo el 80% de las especies digamos terrestres del mundo dependen justamente de los bosques y alrededor de mil millones de personas mil 600 millones de personas dependen justamente de los bosques para un tema de subsistencia eso entonces es un tema de también de vida de trabajo etcétera y todas estas personas dependen justamente de un manejo forestal y el 75% del agua accesible justamente viene de los bosques y también son fuentes justamente de que nos permiten los bosques no solamente conservar el agua sino también proteger los suelos regulan y estabilizan nuestro clima y eso permite también tener este suministro qué es lo que hacemos nosotros como organización y un poco ahí para que entiendan cómo nos relacionamos a esta temática bueno nosotros promovemos el manejo forestal sostenible y lo promovemos a través de una herramienta de mercado que es un sistema de certificación forestal y este sistema de certificación forestal es el más riguroso y el fiable y más fiable del mundo y no solamente es confiado por las empresas sino es confiado por las organizaciones no gubernamentales y organizaciones ambientalistas justamente que identifican al sistema del FSC del Forest Stewardship Council como uno de los sistemas más digamos rigurosos pero más digamos confiables para mantener una instancia de manejo forestal sostenible nos consideramos fundamentalmente equilibrado porque no solamente buscamos el tema ambiental como una de las fuentes principales para desarrollo de manejo forestal sostenible sino también el tema social y el tema económico que son dos de las aristas más importantes para mantener la sostenibilidad de los bosques nosotros tenemos una gobernanza justamente que está también digamos que está constituida por algunas de las personas que están también dentro de este conversatorio entonces por ejemplo tenemos de Copar una organización ambientalista una organización que justamente vela por el tema de bosques y páramos que está dentro de nuestro sistema de gobernanza como miembro de la cámara ambiental tenemos Verde Canandé por ejemplo y Nubia también conversó con nosotros esta tarde y Nubia como representante Verde Canandé Verde Canandé es parte de la cámara económica del FSC y del CEFOM ¿qué significa esto? que tanto los miembros de la cámara social cambiamental y cámara económica son quienes deciden y son quienes gobiernan a nuestra organización y quienes justamente desarrollan los estándares desarrollan la normativa y procedimientos para llevar un equilibrio en el tema de manejo forestal sostenible entre esas tres aristas entonces ¿qué significa nosotros digamos como organización qué significamos y por qué velamos velamos justamente por proporcionamos este mecanismo de estándares de procedimientos de normativas de un manejo forestal responsable que permite tres cosas principales uno el abastecimiento responsable es decir que todas las cadenas de valor y cadenas de suministro que llegan a los mercados justamente que están trabajando con materia prima de los bosques sean bosques que hayan sido manejados de manera responsable y responsable con la gente con el ambiente y con su economía conservación trabajamos con organizaciones claves para mantener y mejorar los valores de los bosques a través de por ejemplo el tema también ya de la restauración reunimos estos actores sociales de estas organizaciones y establecemos políticas para acelerar la recuperación forestal entonces todos estos valores que son tanto tangibles como intangibles nos permiten a nosotros de estructurar justamente una solución de manejo forestal sostenible para quienes quieran aplicarlo y quienes quieran digamos seguirlo puedan justamente mejorar sus prácticas forestales y llegar a una sostenibilidad un poco como lo hacemos tenemos dos tipos de certificaciones dentro de nuestro sistema que verifican justamente un manejo forestal y una trazabilidad el uno es a nivel forestal que es la certificación de manejo forestal entonces los colegas hablaron mucho por ejemplo ya de experiencias ya de cómo están pero qué se entiende por el manejo forestal sostenible qué se entiende justamente qué es lo que estamos haciendo qué es la civil cultura responsable es aquella que cumple las leyes es aquella que cumple los derechos de los trabajadores es aquella que busca los beneficios sociales y los beneficios de distribución de qué es lo que estoy obteniendo del bosque y cómo se está distribuyendo la gente que depende del bosque busca determinar valores de impactos ambientales que estoy causando por ejemplo Nubia hablaba de cómo hacer aprovechamiento con el menor impacto posible dentro del bosque entonces justamente busca estas alternativas de cómo mejorar mis prácticas forestales para dar justamente un mayor valor al bosque eso lo hacemos a través de varias herramientas pero también conocemos la realidad y aquí en el Ecuador una de las realidades es que los bosques están en la Amazonía los bosques nativos más que todo gobernados por comunidades indígenas y que justamente tienen un tipo de gobernanza especial específico que como ya lo explicó también Luis por ejemplo con la comunidad de Copatas con la que trabajamos se desarrollaron procesos de consulta libre previa informada se realizaron procesos digamos de gobernanza interna para poder implementar esto pero también hay pequeños productores forestales pequeños productores forestales mayormente en tema de plantaciones aquí en el Ecuador entonces del FSS también hemos desarrollado ciertas alternativas para que estas pequeñas plantaciones y para que las comunidades lleguen a una certificación de manejo forestal el tema de verificación de servicios ecosistémicos ahí también Nubia hablaba por ejemplo del tema del carbono el almacenamiento de carbono es un servicio ecosistémico que nos da el bosque pero también la conservación del agua la mejora de los suelos el tema de la recreación y el tema de la biodiversidad de la conservación de la biodiversidad entonces también tenemos nosotros herramientas para determinar cuáles son los impactos de que un buen manejo forestal de qué es lo que está sucediendo dentro del bosque y si se está haciendo correctamente cómo permite mejorar o cómo permite mantener estos servicios ecosistémicos dentro del bosque después pasamos al tema de la fabricación cuando todo lo que sale del bosque sean productos forestales maderables como no maderables van a sufrir cualquier procesamiento quienes quieran mantener la certificación AFSC tienen que certificarse cadena de custodia que significa que también tendrán que someterse a ciertas regulaciones una de esas justamente es el tema de trabajadores derechos derechos laborales derechos al tema del de por ejemplo tener digamos salarios justos el tema de capacitaciones constantes a los trabajadores el tema justamente también de evaluar el tema de equidad de género dentro de las empresas etcétera además del tema de trazabilidad es decir que lo que estoy obteniendo de un bosque certificado de un bosque bien manejado de un bosque de legalidad justamente sea lo que estoy transformando y así se mantenga y un tema de licencia promocional que ya es como cuando las digamos empresas quieren justamente demostrarle a los consumidores que hay esta responsabilidad con los bosques y demostrar que justamente se está haciendo un consumo responsable un poco para entender cómo estamos digamos en la dinámica del país y también se hablaba un poco de la potencialidad que tenemos para llegar en temas de hacer un manejo forestal sostenible aquí en el ecuador actualmente certificadas tenemos 74 mil hectáreas certificadas aquí en el país 22 mil de estas son de bosque nativo que se encuentran justamente en la zona de esmeraldas y las otras son plantaciones forestales entonces tenemos aquí mucho trabajo todavía por hacer la idea es que estas prácticas de manejo forestal sostenible se vayan incrementando en el país pero también que vayamos un proceso poco a poco digamos cambiando estas perspectivas no solamente en el tema de manejo forestal sino en las perspectivas de consumo local en las perspectivas de consumo justamente para transformación aquí en el país donde en realidad haya un consumo de este manejo forestal sostenible y haya un mercado al que responder tenemos en temas de cadena de custodia 26 empresas que están en distintas ramas empresariales una por ejemplo puede estar en el tema de procesamiento de madera otras están en el tema de imprentas en el tema de cartones etcétera porque también son productos que vienen del bosque y el tema de licenciamientos de marca igual nueve empresas que se dedican a promover la marca de FSC como una marca justamente de manejo forestal sostenible cuáles son las perspectivas digamos a futuro que tenemos Luis les hablaba mucho sobre ya este proyecto que teníamos este primer piloto proyecto que hicimos justamente en la comunidad de cupatas y es insertar estas pequeñas prácticas de manejo forestal comunitario como prácticas forestales que pueden llegar a significar no solamente una responsabilidad con las comunidades sino también una responsabilidad con el manejo forestal dentro del país una responsabilidad ambiental que tenemos para combatir por ejemplo una de las problemáticas más grandes como lo mencionó también la directora el tema de la deforestación y dentro de eso como FSC y como organización nosotros estamos promoviendo ciertos proyectos uno de esos proyectos justamente es incrementar el apoyo que damos a pequeños productores forestales para que puedan llegar a hacer un manejo forestal sostenible para que puedan conocer estas normativas para que también estén preparados por ejemplo para acceder a mercados locales y a mercados internacionales y esa es la última de las perspectivas que tenemos una búsqueda de los encadenamientos productivos una búsqueda de mercado justamente que dé valor a esta madera proveniente o estos productos forestales no maderables provenientes de plantaciones forestales certificadas de FSC o de plantación o de bosque nativo también certificada FSC o que están justamente empezando a hacer prácticas de buen manejo forestal y que poco a poco necesitan también del comercio y necesitan del mercado para ir mejorando sus prácticas a futuro entonces un poco esto es en lo que estamos trabajando obviamente podríamos dar mucha más información y quería más bien ahí dejarles mi correo electrónico dejarles mi número de teléfono y decirles muchas gracias por habernos invitado a esto podemos seguir conversando y más bien estamos atentos ahí a sus preguntas perfecto muchísimas gracias Carla recordarles que pueden hacer sus preguntas algunas ya están siendo solventadas en el chat que tenemos acá agradecerte Carla y ahora vamos a dar paso a Hugo Hugo es nuestro colega de la Universidad Técnica del Norte quien también nos va a hacer una presentación este tema lo vamos a presentar Hugo por favor ok buenas tardes con todos un saludo cordial a nombre de la Universidad Técnica del Norte no sé si se puede observar ya si ok bueno super interesante las exposiciones de los que me predecedieron estuve muy atentos sino que yo voy a entrar en un enfoque un poco diferente a lo que hemos venido analizando y dentro de este proceso bueno yo soy docente de la Universidad Técnica del Norte me han solicitado que comparta un poco de experiencias y dentro de este proceso de experiencias quiero hablar sobre el manejo forestal sostenible pero en comunidades no y lo que voy a compartir el día de hoy no es que me contaron o que se leyó un libro o que se vio en un video yo tuve la oportunidad de trabajar acá en el noroccidente del Ecuador en la zona del Chocó biogeográfico en una comunidad super importante a nivel nacional conocida como la comunidad Agua dentro de este proceso está la Federación de Centros Agua del Ecuador tuve la oportunidad de iniciar desde el levantamiento de datos procesos de planificación interno inventarios diseños si ustedes me preguntan qué tipo de inventario utilizamos cómo fue el reconocimiento de especies cómo fue el proceso de aprobación ante las autoridades cómo fue el proceso de aprovechamiento y todo lo demás les puedo dar detalles específicos con la gente pero el enfoque en el que me voy a permitir compartir esta presentación está relacionado con el concepto en sí mismo de manejo forestal sostenible yo le puse una rayita ahí al lado de sustentable me gustó un paper que publicó un economista en el año dos mil diecisiete Plino Ávila un economista hace un análisis desde el concepto de la sostenibilidad y la sustentabilidad y al final él concluye que todos estos conceptos todavía están en construcción y la reflexión está dada de por qué están en construcción porque miren el Ecuador siendo un país pequeño es diverso culturalmente diverso en territorio diverso en condiciones ambientales entonces yo creo que todavía tenemos que ir construyendo estos conceptos esta parte de la filosofía con respecto a la sostenibilidad y la sustentabilidad ahora por qué me he concentrado y he colocado aquí que el manejo forestal sostenible para las comunidades es una forma de sobrevivencia natural y les voy a decir por qué resulta de que en el territorio entendiendo al pueblo agua ellos están ubicados en tres provincias Carchimbabura Esmeraldas y estos territorios generalmente han sido presionados en muchas zonas principalmente en Esmeraldas en cierta época se transformó estos bosques a cultivos de palma africana así que cada vez este territorio fue siendo acorralado podríamos decir por eso hablo de una forma de sobrevivencia natural que tuvo que hacer la población agua organizarse para proteger su territorio entonces el manejo forestal es una forma de sobrevivencia natural de las comunidades en el proceso histórico comunitario aquí se puede evidenciar mucho la lucha territorial y la tendencia de la tierra desde la población y como una de estas estrategias de sobrevivencia y de asegurar su territorio se toma el manejo forestal sostenible no como prioridad sino más bien como estrategia y aquí se presentan algunos resultados y algunas recomendaciones de este proceso de sistematización de experiencias en el manejo en esta región ecoregión del Chocó biogeográfico les he colocado ahí una imagen de un agua no miren la forma la cultura la forma tradicional de aprovechamiento que tenían ellos para la sobrevivencia local ahora desarrollando este proceso ya habíamos hablado un poquito de la ubicación geográfica se encuentra en el noroccidente porque hago referencia a la región del Chocó biogeográfico si el simple hecho de estar ubicado en esta zona ya podemos imaginarnos el tema de la cantidad de especies que se encuentran en en estas áreas si justamente eh a través de el desarrollo ya en 1997 si se genera un programa a nivel de la organización para desarrollar desarrollar el manejo forestal pero con enfoque de territorialidad e inicia un proceso de planificación territorial involucrando un análisis organizacional que esto es lo diferente a lo que he escuchado no en las exposiciones anteriores si posiblemente el tema técnico nos concentramos mucho en ver cuántas especies cómo hacemos el inventario evaluamos el impacto acá la organización dijo no nosotros trabajamos desde otro enfoque desde un proceso organizativo educativo cultural y de salud relacionado con los recursos y todo lo que se haga dentro de este contexto va a formar parte también del manejo forestal como en las organizaciones colegiadas colectivas comunitarias de nuestro país se generan principios de trabajo que orienta en este caso al programa de manejo forestal y uno de los principios es que el programa debería y debe ser administrado y dirigido por la organización no por otras personas que posiblemente no van a entender la realidad local así que la organización se enmarca en este proceso y dicen nosotros queremos dirigir este proceso si apoyen ONGs apoyen gobierno apoyen si técnicos especialistas apoyen tuvieron mucho apoyo la federación otro aspecto que tomaron como principio es que el aprovechamiento no tiene que ser a través de maquinaria pesada la extracción sino más bien ver alternativas de aprovechamiento de bajo impacto que no generen daños a estos bosques naturales y que todos los beneficios que se generen estos sean repartidos equitativamente a los socios de la comunidad si bien estos principios rigieron el manejo forestal comunitario también más adelante vamos a ver que se convierte en un obstáculo en algunos casos ya vamos a verlo ahora qué aspectos de los sistemas de trabajo y cómo se desarrolló este trabajo ya en 1998 la federación de centros agua genera un equipo de planificación territorial y pide ayuda a algunas organizaciones internacionales como el fondo mundial para la naturaleza en Colombia proyectos de USAID entre entre otros y una vez que se genera este proceso de planificación si comienza a formarse un equipo técnico forestal como el primer principio decía administrado y dirigido la comunidad agua dijo queremos formar nuestro equipo técnico de trabajo y creo que ya vamos a ver los impactos que ha tenido este primer principio o esta política institucional en este territorio que hizo la organización conformó un equipo inicial de 10 jóvenes agua de diferentes comunidades estos se les denominó promotores forestales se contrató un técnico forestal se integró dentro de este proceso un ingeniero forestal y bueno apareció por mi parte de este proceso de formación de este equipo comenzamos a levantar datos hacer inventarios definir zonas de protección de conservación calcular identificar especies el tema de posibilidad cívícula ciclos de corta vías de extracción etcétera etcétera entonces todo el tema técnico se fue trabajando de manera conjunta ahora como resultados de este primer proceso en la primera etapa desde 1997 hasta el 2000 que comienza prácticamente a funcionar a trabajar si ya comenzamos a definir el tema del territorio si y primer el resultado es la conformación del equipo forestal segundo empieza un proceso de inventarios de todo el territorio ojo el territorio agua tiene una superficie de 115 mil hectáreas si al momento de hacer el tema de los inventarios se evalúa que hay un potencial de alrededor de 30 mil hectáreas cerca de unas 40 50 especies que podrían ser aprovechadas maderas de alta densidad y maderas de baja densidad entre las principales un miriaste un crucero mil chanul y entre las otras está brusimum utile el sande algún que 1001 al 2005 genera un giro ya con todos los procesos de planificación dice estamos listos hemos cumplido con lo que nos pide el ministerio del ambiente y además entra en un proceso de certificación forestal la primera comunidad que fue evaluado a través de smartbook todo su proceso de planificación para entrar en procesos de aprovechamiento tenemos los informes hasta yo en base a estos procesos tuve la oportunidad de calificarme como evaluador forestal también dentro de estos procesos de capacitación conocer otros países otras iniciativas como en Bolivia el proyecto en México en Honduras fueron los compañeros todo acompañado de eso entonces da un quiebre y comienza el aprovechamiento justamente Luis nos decía qué equipos y maquinaria utilizamos nosotros compramos el Lucas Mee compramos un Guzmese planificamos un centro de transformación forestal para darle valores agregados y comenzamos a buscar mercados mercados en sitios estratégicos capital del Ecuador en Guayaquil comenzó el tema de la producción el aprovechamiento utilizamos cables para la extracción por el tipo de territorios ustedes pueden ver en la imagen izquierda la imagen del territorio un bosque exuberante ahí comenzó a generarse ingresos se fortaleció la estructura organizativa llegaron a tener recursos importantes de ingresos pero hubieron algunos factores que obstaculizaron o también facilitó todo este proceso primero un mercado no miren a pesar de los inventarios y el inventario lo realizamos nosotros también con la ayuda en este tiempo estaba Jatun Sacha entró con un equipo también a trabajar en estas 30 mil hectáreas se encontraron 16 especies relacionadas con precios importantes y en este caso entramos con el aprovechamiento del Chanú pero vimos una serie de dificultades como en el caso de las vías de acceso si bien podíamos extraer con cables hasta los ríos y bajarlo a través de balsas hasta los caminos veraneros el el clima no nos permitía movilizar estos recursos entonces las vías de acceso fueron un limitante para cumplir con los volúmenes solicitados por los mercados porque ustedes saben que en procesos contractuales se llegan a acuerdos específicos de producción de cantidad de calidad sin embargo los precios que nos ofrecían a nosotros eran importantes pero el tema del abastecimiento nos tuvo ahí un poco de dificultad otro de los aspectos importantes como resultado de este proceso es la distribución de la tierra si bien comenzamos a intervenir a trabajar en áreas comunitarias también las familias quisieron intervenir y hacer sus programas de aprovechamiento cumpliendo con todos los procesos entonces el modelo interno organizativo y de tenencia de la tierra también generó un cierto proceso que dividió algunas fincas familiares con los centros mismos de las comunidades ojo la federación de centros agua es una organización de segundo grado y está conformado por centros a qué diferenciamos un centro de una comunidad si un centro es aquella que no sobrepasa las 60 familias y no son no hay gran cantidad de familias y ya cuando pasan de este número ya se transforman en comunidad entonces ustedes pueden ver el enlace familiar que se generó pero fue un proceso súper interesante ahora de todo este proceso llegamos al 2008 continuó el proceso de manejo forestal pero en menor escala más adelante a través del tiempo hubieron varias organizaciones la fundación altrópico proyectos internacionales y ahora mismo el programa mundial de alimentos que viene todavía trabajando impulsando algunas actividades de manejo forestal pero ya no se generó como prioridad sino más bien el tema de amenazas con respecto a temas mineros como impactos de todo este proceso de manejo forestal yo podría concluir con el primer impacto el impacto más importante es que hasta la fecha de hoy desde 1986 hasta la fecha el territorio todavía se mantiene acabe acabe de hacer un pequeño estudio sobre el tema de la influencia y el cambio climático y vimos la cobertura vegetal y resulta de que muchas áreas que estaban cubiertas de pasto o el tema de la agricultura migratoria se han regenerado entonces en vez de aumentar las áreas desprovistas de cobertura vegetal el bosque y la naturaleza a través de los procesos de regeneración se han recuperado es algo importante entonces creo que el primer impacto positivo de este proceso dentro del enfoque de manejo forestal sostenible es que tienen su territorio yo les he puesto aquí un recorte de periódico gobierno entrega título de propiedad agua dueños de su territorio un un bloque de 99.336 hectáreas tuve la oportunidad de firmar ese plan de manejo y aprobarme el ministerio del ambiente para otorgar el título hacia la comunidad el resto de comunidades tienen títulos individuales y están en las tres provincias y se acaba de integrar también hace unos cuatro o cinco años la provincia de sucumbíos con comunidades de agua entonces ese es el primer algunos beneficios directos ingresos importantes a las comunidades porque por primera vez tenían este beneficio directo de haber comercializado si bien uno entraba como técnico los dirigentes entraban las comunidades eran parte del proceso de la negociación y de la venta de su madera regresaban sus recursos a las comunidades el segundo aspecto importante es la generación del capital si bien ha habido muchos proyectos que han invertido en cursos de tala dirigida de bajo impacto de sistemas de extracción de equipamiento creo que el impacto positivo es la generación de un capital de un capital humano capacitado es decir se fueron creando líderes y lideresas y por eso ahora tenemos procesos organizativos intergeneracionales esos jóvenes dos promotores que tuvimos la oportunidad de trabajar fueron líderes dirigentes de la organización entonces miren cómo se ha ido siguiendo una línea organizativa comunitaria con políticas enmarcadas en los principios iniciales de la organización pero desde el enfoque desde el manejo forestal sostenible entonces ya como mensaje final de este proceso y también como academia hay que inventir mucho en la generación de la educación y la capacitación en las comunidades en los territorios ¿por qué? porque se termina el proyecto se termina el apoyo y simplemente estos procesos quedaron en el olvido pero si logramos formar generar una cultura de manejo forestal dentro de sus territorios y con su gente miren yo puedo afirmar que ya han pasado más de 26 años y todavía tenemos territorio y todavía tenemos cosas eso es lo que les puedo compartir estimados compañeros y gracias por darme la oportunidad de compartir una parte de mi vida en territorio trabajando con las comunidades y ahora desde la academia para compartir estas experiencias muchas gracias muchísimas gracias Hugo muchísimas gracias a todos hemos tomado más tiempo del proyecto lo beso muchísimo por la predisposición y el interés quisiera dar paso hubieron dos manos levantadas primero fue Diego Castosa por favor si puede participar en este momento voy a habilitarle a Diego para que permitirle hablar no sé si Diego nos escucha si tienes alguna pregunta en ese caso vamos a avanzar algunos de los asistentes si tiene igual también alguna consulta o duda en este espacio podemos habilitarle para que pueda hablar bueno ahí vamos con Osvaldo Osvaldo ahí te podemos escuchar no sé si me escucha si si por favor bueno gracias gracias por por aceptar también participar en este conversatorio tengo varias preguntas pero quisiera a ver puntualizar con con la ingeniera Benavides una preocupación latente que se tiene es sobre qué es lo que está pasando con las especies valiosas con las meliáceas en particular con el género cedrela y con suiteña macrofila de lo que entiendo el ministerio tiene al momento un creo que es un acuerdo ministerial con el que se prohíbe la corta no es no es estrictamente un en en términos legales o jurídicos no es un una veda no está conceptualizada como veda pero pero tiene una prohibición y los y los forestales sabemos que si me prohíben cortar me están prohibiendo todo entonces hay una veda y quisiera también saber qué es lo que está pasando con el cedro de Galápagos allá es una especie introducida es una especie agresiva el parque nacional gasta mucho dinero en erradicar esa especie mientras acá en el continente existe una serie de de limitaciones para el manejo los que asistieron a la creo que a la última convención CITES lograron que se apruebe que el género cedrela el género cedrela no especies el género cuando la convención es una convención de especies pero lograron ahí meter que el género cedrela todavía dicen que están descubriendo especies de este género pero el género cedrela en el ecuador está en apéndice 2 eso significa un procedimiento medio complicado y lo más triste las plantaciones de las plantaciones suitenia de suitenia macrófila de la caoba del aguano las plantaciones tienen que pasar por un proceso de registro un proceso un poco complicado en sí para poder lograr una autorización a través de una autoridad científica y una autoridad administrativa para poder aprovechar todas esas barreras como profesional con algunos años ya de conocer estos temas me preocupan quisiera preguntar a la ingeniera Benavides si existe alguna respuesta sobre esto gracias ¿Cómo está? Buenas tardes un gusto saludarle en este espacio bueno como que hizo dos preguntas ahí un poco largas pero entiendo que la primera se desarrolla con el tema del cedro y la caoba en este momento no sé si tiene conocimiento que hiciste un proyecto con la UTPL y el programa REN donde se está desarrollando el estudio poblacional del estado de estas dos especies para una vez terminado este estudio concluir si se sigue científicamente digamos si se sigue con la veda o la restricción o no eso es con relación a la primera pregunta la segunda pregunta como que no la abordé bien por favor Osvaldo no sé si estoy habilitado está habilitado el micrófono si estaba refiriéndome a la inclusión del género cedrela en las cites a todo un género cuántas especies eso significa según el estudio que usted está diciendo entonces va a haber un estudio de poblaciones para entiendo que son nueve especies de cedros que hay es así o sea vamos a tener resultados de cómo están el estado de poblaciones de estas especies pero hay que aclarar que cites no es para todas las especies sino las que tienen comercio internacional de todos los cedros aquí en el país que existen la única especie que se comercializa y sobre que hay datos de comercio es cedrela o dorata entonces esa era la segunda pregunta y bueno sistematizando la otra es sobre el tema de la caoba todas las restricciones que hay desde que yo puedo plantar un árbol tengo que entrar a un registro a través de la autoridad científica de administrativa cites correcto correcto lo que dices Osvaldo el tema es que solamente tenemos el cedro o dorata perfecto vamos a dar paso está levantando la mano miles de flores por favor si lo puedo habilitar Franco listo Marco por favor no sé si se me escucha ahí si me presento mi nombre es Marco Vinuesa yo soy el especialista a cargo del sector para el plan nacional de mitigación y tengo dos preguntas uno para Carla Salvador y otro para Rosa Benavides quisiera empezar con Carla Carla por si acaso ustedes han identificado áreas potenciales o lugares potenciales para la certificación de bosque nativo esto en qué sentido nosotros dentro del plan nacional de mitigación nosotros estamos ciertos ciertas proyecciones para el tema de absorciones y en el tema de absorciones nosotros únicamente cuantificamos la que tienen algún tipo de protección algún tipo de identificación legal bosque protegido sociobosque en relación a esto entonces me gustaría saber si es que ustedes han identificado estas áreas potenciales Carla gracias Marco a ver nosotros estamos justamente durante este año estamos realizando la identificación de ciertos sectores para ver en dónde se puede acceder al tema de certificación uno de los más avanzados justamente de evaluación que estamos haciendo con la comunidad de ecopatas con la que ya trabajamos un año justamente un año y medio con en conjunto con ecopar y con el ministerio del ambiente para ver la posibilidad de llegar a la certificación el tema de la certificación si bien es un tema en el que estamos trabajando no es digamos el punto por ahora de llegada porque la certificación también busca tener un mercado que sostenga económicamente ese proceso la idea es tener un buen manejo un manejo por estar sostenido en esta área y que al momento en el que identifiquemos un mercado que le dé valor justamente al tema de certificación llegar como al punto de certificación pero mientras tanto preparar para que esta área esté con todo el tema de el cumplimiento de lo que exige FSC Muchísimas gracias Carla y la última pregunta para Rosa si usted nos comunicaba justamente que están actualmente elaborando cuerpos normativos referente a la normativa de manejo forestal sostenible en este sentido para nosotros dentro del transnacional de mitigación es muy importante que para el tema de las absorciones se puedan las áreas en las cuales existe manejo forestal sostenible tengan la definición de bosque las definiciones de bosque nacional internacional ustedes están considerando estas definiciones para la elaboración de estos marcos normativos Rosa muchísimas gracias hola Marco cómo está buenas tardes bueno justamente lo que presentaba hace un rato la elaboración de estos cuerpos normativos de la normativa de manejo forestal está recién arrancando nosotros carecemos mucho de asistencia legal por ejemplo recién se incorporó la semana anterior alguien que desde la parte legal nos dé asistencia a esta norma y también a la norma de bosque secundario se espera que estos dos cuerpos narrativos salvan este año nos podamos generar con esta gestión con respecto a lo que me preguntabas del concepto de bosque así era de eso me preguntabas verdad sí que las definiciones de que el tema de manejo forestal sostenible esté muy ligado con las definiciones de bosque nacional internacional en qué un poco en qué se base esta pregunta debido a que en las proyecciones que estamos haciendo nosotros para las absorciones estamos estimando que los bosques que se reporten como absorciones tengan un tipo de manejo forestal sostenible pero para que eso suceda este bosque en el cual esté manejado de manera sostenible puedan adaptarse a las definiciones nacionales e internacionales de bosque esto ya me sé que bajo una imagen satelital pueda detectarse como un bosque entonces en ese en ese en ese ámbito va el tema de mi pregunta porque bosques únicamente que estén conservados sin toparles absolutamente nada llamémoslo así proyecciones a futuro está un poco complicado llegar al tema de 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 mitigación o descarbonización como se pretende en nuestro plan que estamos elaborando bueno en relación a lo que me preguntas estamos justamente por el tema del reglamento de la ley europea el tema de la definición toda nuestra información que saca el sistema nacional de monitoreo de bosques donde se define la deforestación en el país es a través del concepto de que bosque es una hectárea con un 30% de cobertura del docel y con una altura de 5 metros entonces eso es lo que nuestra la información la información que puede ser generada con las imágenes que están siendo utilizadas justamente en estas últimas semanas a través de de esta necesidad de este reglamento de la ley europea se está revisando este concepto porque porque supuestamente a finales de este año tenemos que donde ya comienza entre en vigencia este reglamento estaríamos productores que productores de cacao de los de los ítems que están saliendo para la unión europea entre esos el cacao el café entre otros estarían según el concepto de lo que es bosque según FAO que es media hectárea una cobertura de 12 del 10% y una altura de 5 metros estarían cayendo en deforestación entonces justamente lo que me pregunta está en análisis y está en la mesa de justo un comité que ya por decreto ejecutivo creo que salió en estos días también del señor presidente se ha formado un comité interinstitucional para analizar ya más allá de lo que tú me estás preguntando si si este concepto se puede en el tema de manejo forestal sostenible a través de las absorciones estamos un problema más grande de poder definir si tenemos que cambiar nuestro sistema si tenemos que cambiar nuestra concepción por lo cual se están generando los datos o más bien nos aceptan la información que estamos generando entonces esto ha sido un revuelo entre el ministerio de agricultura y el ministerio del ambiente para poder ver de qué manera podemos ayudar a la generación de a que justamente estos productores que no están causando deforestación pero según las definiciones entran en deforestación tienen que ser analizadas no sé si esta información se responde en parte a lo que en realidad estamos ahorita en la problemática nacional que nos asienta en el tema de lo que es bosque o no bosque si Rosa muchísimas gracias por tu respuesta si es un tema que está en la mesa justamente y que para nosotros también es un tema que lo vamos a ir actualizando constantemente en nuestro plan muchísimas gracias a todo el panel por sus intervenciones muchísimas gracias a todos no sé si hay alguien más quiere participar si no más bien agradeceríamos a todos recordarles les vamos a enviar a sus correos los enlaces para que ustedes puedan tener a mano la información de este conversatorio las presentaciones que se han hecho y también les queremos proponer en este mismo correo les vamos a enviar todos los temas que ustedes quisieran que se analicen para ir organizando una serie de webinars respecto a los temas que se consideren no sé si alguien quiere comentar algo más aprovecho para reiterarles el agradecimiento eso es el que nos trajo no creo que con eso estamos dando por finalizado este conversatorio le agradecemos igual a las personas que se han quedado hasta el último a nuestros asistentes a nuestros panelistas les animo por favor si es que pueden prender sus camaritas para tener una fotografía final de este conversatorio les agradecería bastantísimo Nubia no sé si estás por ahí exactamente gracias muchas gracias vamos a proceder con la foto contando una dos tres otra por si acaso una dos tres bueno con esto les agradezco muchísimo bueno hemos conversado con nuestros panelistas tenemos diferentes perspectivas desde diferentes sectores hemos diversificado estas intervenciones y conocido las mejores prácticas desarrolladas por cada una de estas organizaciones así que como dijo mi colega Henry les agradecemos muchísimo vamos a enviarles la información sistematizada vamos a enviar igual les animamos a que sigan nuestras redes sociales para que vean las posibles nuevos temas de conversatorios que vamos a seguir desarrollando y nada pues agradecerles y que tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias